Ey, salgo pa la calle, ya, no te doy detalles, ya, pa' que tú te calles, ya, yo prendo la vallel, ey. Cuando tomo mole, yo me pongo como son, yo corro con los toby, mato con la gente body, mato con mi molly, también me robo estos choris, se los meto al estilo hotel y salvatore. Ey, bebiendo molly, ya, ey, bebiendo molly, ya, molly, ey, molly, ya, molly, ya, ey, bebiendo molly, ya, tamo, bebiendo molly, ey, molly, ey, molly, ya, molly, ey, molly. Traje pastillas, porque tú te quillas, ustedes raneando por ahí, nosotros sentados contando el dinero en la silla. Molly, ey, molly, ey, nosotros sentados en la silla, porque tú te quillas, sabiendo que bajo a la grasa y yo tengo manilla. Esos cabrones me quieren matar, pero les trae molly hasta pa' regalar, ey. Quiero un video, molly, ey, quiero un video, molly. Ya yo sabía que todos los amigos y los pana a mí se me iban a virar. Ey, ruedas pa' allá, que ustedes no son de na', ruedas pa' allá. Ey, salgo pa la calle, ya, no te doy detalles, ya, pa' que tú te calles, ya, yo prendo la vallel, ey. Todos tomo molly, yo me pongo como Sony. Hago coro con los toby, mato con la gente body. No con mi molly, también me robo tus churis. Se lo meto al estilo Tilly, salvatore. Ey, bebiendo molly, ya, ey, bebiendo molly, ya, molly, ey, molly, ey, molly, ya, ey. Bebiendo molly, ya, tamo bebiendo molly, ey, molly, ey, molly, ey, molly. Ya, Rey Pandora, Alex King, ya, Inca 3 Beats, ya, Ander Veras, ya. Mani. Los toby, niño. Olí. Los toby, niño. Los toby, niña, que hacemos lo que uno quiera, man. Olí. Los toby, niños, niña, que hacemos lo que uno quiera. Los toby, niños, niña, que hacemos lo que uno quiera.